Obras de drenaje pluvial, mejoramiento de calles y otros proyectos son los que ejecuta la comuna capitalina en el populoso mercado oriental. Así lo indicó la alcaldesa de Managua, Reina Rueda, en un recorrido que realizó la mañana de este viernes. Estamos desarrollando proyectos importantísimos para mejorar condiciones de vida, tanto para los comerciantes como para las miles de familias que visitan este centro de compra. Estamos realizando un proyecto de drenaje pluvial muy importante de más de 3 millones en inversión, pero también estamos simultáneos ya atendiendo la parte interna, las calles, los andenes. Posteriormente ya entramos con una inversión significativa de 30 millones de Córdoba en 22 cuadras que vamos a estar realizando en cada uno de los espacios, sobre todo donde hay más afluencia de familias. De igual forma, por el mes del amor y la amistad, los comerciantes ya se encuentran ofertando diferentes productos que van desde ropa, calzado y artículos decorativos alusivos al Día de los Enamorados. Toda la mercadería está al 2x1, tenemos ropa seleccionada de mujer en el caso de blusas que están al 3x1 y tenemos muebles para la casa, perfúmenes. Para este 14 de febrero, el Día de los Enamorados, los invitamos a que nos visiten. Han mejorado la venta en estos días, hemos ido ahí, promocionamos muchos productos, ¿qué más les puedo decir? Hay lámparas, muchas cosas para la casa. También para el verano, ya están listos. Sí, ya tenemos vestidos de baño, tenemos también ropa especial para caballeros, para niños, para toda la familia. La Alcaldía de Managua sigue desarrollando diferentes proyectos en todos los mercados de la capital para mejorar la infraestructura y los espacios de comercialización de los vendedores.